A mi vida que sueñas mientras lloré Seguí en tres y sales a caminar A libertar mi sueño Me llamo de la boca a un gran beso Me llamo de la boca a un gran beso Vivo en un refugio Secadio cicatriz Con balas en mis ojos Matar a los fantasmas que hay en ti Tomar el tiempo al tiempo Ventar mi soledad Hacerme compañía Lo influir sobre el viento si estás Resucitar si vienes su cama Adivinar tus cartas en el vuelo Seguirte sin poder más allá Alimentar mi suerte Mesaño no se toque una vez más Resucitar si vienes su mamá 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 Ya no te grabó, cada vez más Si no me cuesta, si vienes Si no me cuesta, si vienes O te va Si no me cuesta, si vienes